Hace cinco años estos jóvenes empezaron a transformar sus vidas. Hoy, gracias a la educación superior gratuita y de calidad en la Universidad del Magdalena, ya son profesionales. Son 15 jóvenes provenientes de estos municipios del Departamento del Magdalena que accedieron a la universidad gracias al programa Talento Magdalena. Felicito al rector por tan mayoroso programa. Hoy, más jóvenes de Talento Magdalena están cumpliendo sus sueños y aspiramos que esos 2.000 que vienen más atrás también los cumplan. Un gran logro. Este título significa materializar todo el esfuerzo, un sueño que comenzó hace cinco años, una gran aventura y que gracias a la universidad y gracias al programa Talento Magdalena hoy es una realidad. Mil gracias de verdad por esa gran oportunidad para nosotros que somos la primera corte de Talento Magdalena. Con este grupo, Unimagdalena suma 20 beneficiarios que alcanzan su título profesional mediante la estrategia de inclusión y regionalización de la educación superior. Yo soy la primera profesional de mi núcleo familiar. Sigan luchando, que sigan creyendo en sus sueños, en sus metas, que se planteen objetivos, que se planteen metas, porque a veces creemos que porque las circunstancias alrededor no son tan buenas, creemos que nunca vamos a llegar a eso que tanto queremos. Estos jóvenes se convierten en la primera cohorte de graduados de Psicología, Economía, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Ingeniería Civil, Biología y Administración de Empresas, así como la segunda cohorte de Contaduría Pública y Enfermería. Nada es imposible, aquí estamos nosotros, que somos una muestra de perseverancia y que siempre tenemos nuevas oportunidades. Hoy es una dicha, estoy compartiendo mi triunfo, fue uno de los triunfos en lo que es el ámbito académico, vamos a seguir formándonos y comparto esto con todos aquellos que me ayudaron, familias, amigos y en especial el rector Pablo Vera Salazar. Salir por primera vez de sus hogares a una ciudad capital lejos de sus familias representó grandes retos. Hoy demuestran que su resiliencia ganó la partida y empezarán a fraguar un mejor futuro para sus familias y comunidades. Gracias UniMaldalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.